Vamos a hablar ahora con Manuel Lugones, que es coordinador del Movimiento Fútbol en Paz en la Argentina, que está con nosotros en línea. Juan Manuel, buen día. ¿Cómo le va? José Venera, lo saluda. Hola. ¿Qué tal? Buen día, José. Bien, gracias por atendernos. Supongo que ustedes serán de los más asombrados por esta reivindicación que hizo la Presidenta de la Nación, de los barrabrabas, que a lo mejor nos podés ayudar a interpretar por qué la hizo, ¿no? Bueno, si alguien tenía dudas de hacia dónde va la seguridad en el fútbol en la Argentina, la Presidenta, el otro día, mientras hablaba también de la salida transitoria de los condenados o detenidos, le dio a toda la Argentina una muestra de la falta de ganas de terminar con la violencia en el fútbol que tiene este gobierno kirchnerista. Y digo el gobierno kirchnerista porque en los últimos años, durante el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner, se produjeron el 15% de las muertes totales de la violencia en el fútbol desde el comienzo del profesionalismo hasta la fecha. Una situación gravísima donde todos los equipos tienen barras, donde cada vez los ajustes de cuenta entre las barras son más violentos, sale la Presidente a dejar un mensaje, es decir, no son tan buenos ni tan malos, no son barras bravas, son hijas. La verdad, lamentable desde todo punto de vista. Son apasionados, dijo. Son apasionados, efectivamente. Son apasionados. Lo que pasa es que en este plano la Presidente no entiende ni sabe la magnitud de lo que es la violencia en el fútbol argentino. Lo que sí debe saber es la relación de muchas de las barras bravas con expresiones políticas del partido de la Presidente. La barra de Boff y la barra brava de River ingresaron en diferentes oportunidades, banderas, anticlaril, que evidentemente solo pueden ser ingresadas con un acuerdo con la barra. En el último partido de River con Instituto, no hace mucho, hace meses, la barra de River portó una bandera que decía clarimiente, porque el caso de la barra de River es militante del secretario de Comercio de Guillermo Moreno, de la unidad básica de Guillermo Moreno. Y así podemos poder repasar todas y cada una de las barras. Entonces, claro, nosotros tenemos una interpretación. Primero que no sabe. Y segundo que realmente hay una convivencia entre el poder político y las barras en el fútbol argentino. Yo tengo la duda, y si no sabe, o nos hemos enterado esta semana de que conduce todo esto, ¿no? Porque como no es ni la primera vez, vos contaste varios episodios y además habré que recordar propiedades del Mundial, aquella sucesión de barras y demás, y ahora esta reivindicación, me parece que nos está dando el mensaje, señores, entre ustedes que son víctimas de las barras y la barra, tengan bien claro que yo estoy con la barra. Exacto. En aquella época, en la época del Mundial, donde viajaron en Malón barras de todos los clubes del fútbol argentino, con apoyo oficial en aquel momento se armó aquello de Hinchadas Unidas Argentinas, algunos barras que fueron deportados de suerte, y hay una declaración de la Presidenta en aquel momento diciendo que nuestros hinchas no son ni los peores ni los mejores, ¿no? Es que hay otras barras como los hooligans, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre minimizando esta cuestión. Ahora, la Presidenta no puede minimizarlo. Bueno, que se lo diga a los familiares de las sismas de la lucha en el fútbol, que los barras bravas son buenos muchos, a los familiares de los hinchas de Chicago que asesinaron este año, a los familiares de los hinchas de Google, a los familiares del pibe que mataron en la puerta de la cancha de la luz hace dos meses, a los familiares del pibe que apuñalaron en la tribuna Cibola en la cancha de River. Acá hay una unidad de negocio de los barras que se tolera con organismos de seguridad que miran para otro lado. A mí me causa gracia este tema de un sistema donde uno tiene que poner el dedo para ingresar a la cancha. Me causa gracia porque usted, yo, mi hijo, mi vecino, nosotros sí vamos a poner el dedo cuando tratemos de ingresar a la cancha. Ahora, los barras van a ingresar por el costado, como lo hacen ahora, ¿no? Hay una herramienta fundamental que se puede utilizar que es el derecho de admisión. Cuando yo miro las listas de aquellos hinchas a los que se aplica, de hecho, me da risa porque los dirigentes de Google, que son los básicos de todos y los financiistas de la barra, mandan una lista con los que no tienen nada que ver con la barra. Entonces, terminan los perejilitos afuera y los dueños del negocio adentro, ¿no? Realmente, lo que ha hecho la Presidente nos desanima, nos desanima las palabras que digo, pero nos anima a seguir luchando porque, bueno, hoy día no solamente está la complicidad de los dirigentes de fútbol, sino más que evidente la complicidad política para que las barras funcionen. Sí, ya el uso del término nuestros hinchas, ¿no? No sé, míos no son. Yo no, míos no son. Hay un sistema de protección de la barra. A un partido de fútbol, los únicos que tienen asegurado el ingreso son los barras. Los operativos policiales en el fútbol argentino se realizan en función de la barra. Entonces, tenemos la policía buscando a los barras, a la guarida, a donde se juntan. En el caso, supongamos que es la hinchada de San Lorenzo, bueno, se juntan en la plaza La Butelería y de ahí los llevan hasta la cancha donde sean. Si van a la provincia, la Policía Federal los acompaña hasta el límite. Ahí los recoge la policía de la provincia, los mete en el centro de la tribuna, en la cancha donde van y después los regresa a su lugar, ¿no? Mientras tanto, el resto de la gente tiene que padecer los operativos policiales para que estos tipos puedan estar bien en la cancha. No es solamente aquí en la Ciudad de Buenos Aires, sino en la provincia de Buenos Aires. El otro problema es que son las barras policiales que están bancadas por los ejecutivos de la provincia. Atlético Tucumán, por ejemplo, por el gobernador Alperovich, la banda de la flaca de gimnasia Grima de Jujuy, de Milagro Sala, la piquetera Milagro Sala. Así podemos mencionar barra por barra en el interior. Es decir, estamos en un problema serio, ¿no? Sobre todo si estos tipos retribuyen el favor que se están haciendo y cuando haya algún problema tardan a hacer lo que más saben, que es apoderar a la gente. Bueno, eso es una de las cosas que más me preocupa, ¿no? Pareciera que es un gobierno barra brava y la pregunta es, ¿cuál es el servicio de los barra bravas? Porque también es lo primero que pensé cuando se vio esto de la salida de los delincuentes hacia los actos kirchneristas. ¿A cambio de qué? ¿Qué es lo que necesita el gobierno de los delincuentes? Bueno, en algunas ocasiones lo que se necesita es la militancia. Esto no es un pabellón militante como lo de los presos, pero son barra bravas militantes. ¿Pero es solo cantar, digamos? ¿Es solo cantar qué linda que es Cristina? ¿Es solo cantar qué linda que es Cristina? No, no, no. Hay casos de ingresos de barra brava, lo tuvimos, por ejemplo, cuando se intentó publicar un libro sobre cómo funcionaba el INDEC. ¿Recuerdan que en la Feria del Libro cuando murió un sector de la barra brava de Chicago cercano a Guillermo Moreno, por ejemplo, ¿no? A principios de esta gestión o cuando en algún momento barra bravas de Chacarita le pegaron a aquellos que manifestaban contra el cierre del hospital en su momento. O sea, son tipos bravos, ¿no? No diríamos que en muchos lugares no se puede levantar la voz en un sindicato porque vienen y dicen, viene la patrota y te la tenés que ver con ellos, ¿no? Ese es el servicio fundamental. El delito por el cargo. También el que unerismo tiene algunas cosas que no tienen lógica, ¿no? Porque si alguien, si uno explicara que se sacan presos para ir a actos políticos, diría, pero están locos, ¿no? ¿Para qué necesitan a los presos en un acto cultural, entre comillas, político, ¿no? A partir de ahí puede pasar cualquier cosa con la cuestión de los barras, ¿eh? La verdad que sí, es muy impresionante todo lo que contaba. Juan Manuel Lugón es coordinador del Movimiento Fútbol en Paz en la Argentina. Muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a usted por... Argentina. Muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a usted por... Argentina.